La multisectorial feminista de mujeres y disidencias de Puerto Madryn está conformada por distintas colectivas y agrupaciones de diversos sectores, que eso es lo que está buenísimo está muy copado y suma un montón tenemos de sectores sindicales, educación, salud, mujeres artistas partidos políticos, partidarios como yo por ejemplo pueblos originarios es tan diversa que está buenísimo este ejercicio de acordar acciones para este 8M y lo estamos logrando, vamos bien, vamos re bien con eso Hay una previa porque ya hay banderas que estuvimos viendo de trabajo a mano Bueno, hubieron tres encuentros donde nos juntamos a acordar la marcha diferentes actividades, los reclamos, nuestras demandas que es verdad, con estos diferentes puntos de vista hay que acordar una serie de demandas pero bueno, también es cierto que hay violencias comunes que nos atraviesan a todas en los diversos sectores violencias estructurales y bueno, vamos a reclamar eso este 8M, aclaro, no es para felicitar, feliz día, qué linda que está feliz día a la mujer, no, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora entonces nuestra idea desde la multisectorial es visibilizar desigualdades y reclamar ¿Saben cuántas se van a adherir mañana al paro? y ahí no lo tenemos con exactitud, nos enteraremos mañana pero sabemos que están sumándose las compañeras de diferentes sectores ¿A qué hora es la marcha? Nos juntamos a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín como para luquearnos, mucho brillo, glitter, ahí le vamos poniendo onda mística y a las 6 arrancamos la marcha una marcha con diferentes puestas artísticas se van a encontrar con un poco de candombe, tango, algo de poesía un poquito de batucada también así que invitadísimas mujeres disidencias a acercarse a esto a juntarnos, a unirnos, a hacer este movimiento vivo una red social donde puedan tener información, un Instagram Sí, bueno, multisectorial feminista de mujeres disidencias en Instagram y en Facebook así comuníquense, acérquense, nos están faltando voces de juventudes así que estamos ahí esperándolas, encantadas de recibirlas y súmense mañana, espero encontrarlas a todas ahí Gracias